Ya lo saben, desde las ocho y media de la mañana, Norkis Batista, Willy Martín, quien les habla, y todo el equipo de EBTV ha abocado a celebrar a nuestras madres, a las que están aquí, a las que están allá, a las que están en la diáspora, a las que van a venir al estudio, a las que van a estar por video. Un gran abrazo de EBTV para las madres en su día. Y vamos de inmediato a iniciar, como de costumbre, nuestro recorrido por Venezuela. Y para eso, nuestros corresponsales, que ya están listos, ahí vemos a Ruth Lara Castillo, a Ruth Lara Castillo, gracias. Erwin Prieto, Jesús Albino, Derli Marchand y Ramón Vélez, quienes nos cuentan cómo amanece Venezuela. Gracias, muchísimas gracias. Y ahora iniciamos, como siempre, el recorrido por Caracas. Ahí está Derli, Derli Marchand, con la información desde la capital del país. Derli, buenos días. Buenos días. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela denunció que desde junio de 2017 se dejaron de hacer unos 150 trasplantes de riñón para niños que están en listas de espera. Esto coincide con la suspensión del sistema de procura de órganos y tejidos. La organización exigió al Estado venezolano cumplir con sus obligaciones y garantizar la salud de estos pacientes. Además, proponen habilitar un centro médico público piloto para reactivar los trasplantes y poder dar respuesta oportuna a quienes están en listas de espera. Aseguran que muchos de los pacientes que están recluidos en el Hospital Infantil JM de Los Ríos, en Caracas, son de urgencia cero. Es decir, no pueden esperar mucho tiempo para recibir un trasplante porque su vida está en riesgo. Continúen con más en el estudio. Muchas gracias. A Derli Marchandes de Caracas y ella le está haciendo seguimiento a este tema del Hospital JM de Los Ríos. Vamos al Zulia porque ya Edwin Prieto está listo con la información desde Maracaibo y hacemos contacto con él. Buenos días, Edwin. El pase es contigo. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por este contacto desde el Estado de Zulia. Podemos informar que la situación con el COVID se torna cada vez más crítica y es que la región zuliana pasó ya la barrera de los mil contagios activos en el occidente del país. De acuerdo a las declaraciones que ha dado quien ostenta el cargo de gobernador del Estado de Zulia, Omar Prieto Fernández, los municipios Maracaibo y Mara son los que tienen más casos de COVID positivos. Ante esta situación, pone en alerta a la ciudadanía. Además de eso, invita a los zulianos a seguir rigurosamente la cuarentena radical y aparte de esto, bueno, seguir todos los mecanismos de bioseguridad que ha establecido la Organización Mundial de la Salud para evitar la propagación de este virus en el resto de los municipios zulianos. Asegura el gobernador del Estado de Zulia que se mantendrá la supervisión de los centros comerciales y los comercios que fueron aperturados durante esta cuarentena radical para la venta de alimentos y evitar entonces que comercios como licorerías aperturen sus puertas y vendan licores durante este tiempo que las autoridades han determinado para el resguardo de la ciudadanía, evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Ante esta situación, bueno, las instituciones clínicas y hospitalarias del Estado de Zulia también se mantienen alerta ante el recibimiento de los casos de COVID-19. Esta es la información que podemos llevar desde el Estado de Zulia, Edwin Prieto. Muchísimas gracias a Edwin Prieto en Maracaibo. Vamos a continuar con esta ronda informativa y de el Zulia nos vamos a la región centro-occidental del país con Ramón Vélez. Ramón está en Barquisimeto, en el Estado de Lara. Ramón, muy buenos días. Adelante. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buen día para usted y a las personas que le sintonizan a esta hora a través de la señal de EBTV. Yo comienzo este reporte informativo desde el Estado de Lara con lo que es noticia el día de hoy y es que acá en esta región dos municipios se encuentran incomunicados esto producto de las fuertes precipitaciones que se han registrado acá en la jurisdicción. Justo estamos en una de las zonas afectadas en donde uno de los principales ríos que pasa por la zona ha mantenido cerrado el paso que da acceso hacia estas comunidades que son productoras de diversos rubros que se siembran acá en el campo del occidente venezolano. Es importante mencionar que durante este jueves se trasladaron equipos de protección civil para conocer los daños causados en ambas zonas que han sido afectadas tras las fuertes precipitaciones. Es decir que estas familias no solo se ven afectadas por la pandemia sino que ahora se les suma otro problema y es que sus viviendas fueron anegadas esto producto de las lluvias. Es parte del reporte que tengo desde acá desde Barquisimeto y con esta información retorno el contacto al estudio en Miami. Muchísimas gracias Ramón. Rápidamente dime María Fernanda continúo con ello para cerrar. Vamos a hacer una breve pausa pero antes mis queridos amigos yo tengo que hablarle a usted a usted que está preocupado por un familiar que está en Venezuela por una persona por un ser querido y que usted sabe que bueno que necesita de su atención médica o porque necesita hacerse una consulta un examen de laboratorio o cualquier otro procedimiento. Bueno eso de enviarle dinero es muy engorroso porque si lo están pagando a tanto a cuánto para eso usted tiene que estar en todas y para estar en todas tiene que estar en tanto en tanto vital tanto vital. punto com es la plataforma de búsqueda y pago de servicios médicos en Venezuela pero usted lo paga desde donde quiera que se encuentre en cualquier parte del mundo es un procedimiento fácil rápido seguro y además confiable usted entra a la plataforma y usted puede registrarse de manera gratuita y registrar a la persona que usted va a afiliar en Venezuela ahí además se va a conseguir con una suerte de directorio donde hay centros hospitalarios centro de atención de salud de primera línea y profesionales de la salud de altísima calidad usted escoge la persona se hace el procedimiento usted lo paga aquí o en cualquier parte del mundo donde se encuentre eso le da a usted tranquilidad y confianza y la seguridad de que sus seres queridos están siendo atendidos en materia de salud qué maravilla poder hacer esto a distancia sin necesidad de que te deposite por aquí que le deposite unos reales a fulano para que su lado no, no, no eso se acabó usted lo hace a través de la plataforma de tanto vital les reitero es rápido es fácil es seguro usted se registra de manera gratuita y es absolutamente transparente la transacción entre a nuestro sitio en internet tanto vital.com o a nuestros usuarios en las redes sociales y compruebe que es tan vital como necesario ya venimos